Hola amigos de YouTube hoy les traigo un video donde les enseño el último de los códigos del evento de Stranger Things como siempre la página y el código en la descripción lo que tienen que hacer es escriben el código y ya tienen el ítem, muy fácil no? Bueno me he probado del sombrero del evento de Stranger Things que por cierto se estrena hoy en Netflix Por cierto chicos si aún no tienen los ítems del evento de Stranger Things, a que esperan? En nuestro canal ya hemos subido varios vídeos de ese evento todos los códigos y la página están en la descripción de esos vídeos Esta es la prueba de que todo está abajo en la descripción Bueno chicos suscríbanse y activen la campanita en este canal y en mi canal secundario el canal de Adrián Comics abajo en la descripción así que adiós chicos buenas tardes Gracias